No me grites por tu amor De nuevo huele el sabor De mi cuerpo yo quisiera Morar a tus besos Fue todo en febrero Fue todo en febrero Tu sensu da lúdica Como tu son Fue todo en febrero De nuevo huele el sabor No me grites por tu amor 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 No me grites por tu amor